qué tal amigos sean bienvenidos todos una vez más aquí a su canal y ahora nuevamente pesca de orilla aquí en los lugares de la playa de caimanero bueno este es el escoller de caimanero la desembocadura del río baluarte amigos estamos en el escoller amigos tocó pesca en las rocas pesca de orilla el día ahora voy a explicarles la final de este vídeo amigos es tal vez no va a ser pesca no igual si se da la pesca se la voy a mostrar pero la finalidad de este vídeo es mostrarle cómo utilizar este tipo de vino rapalas media agua hierbe como usarlo no como usarlo que una pesca orilla como me ha dado resultados a mí amigos yo sé que algunos de ustedes tienen alguna otra técnica yo voy a explicar la mía no voy a explicar la mía de cómo me ha dado resultados a mí igual si tienen alguna otra técnica que también les ha dado buenos resultados ahí me la escriben en los comentarios para para utilizarla también yo no para utilizar en algunas ocasiones ahí digo que les dije que andamos en el escoller de caimanero andan varios compañeros allá tienen los robalos y todo eso la verdad yo agarro unos cuantos robalos me vine aquí a explicarles con el mino tenía ganas de compartirle ahí un poco de mi conocimiento no tal vez este vídeo va a ser de mucho hablar pero si se nos da la pesca vamos a hablar vamos a darle ya salieron unos cuantos partidos amigos ahí te lo van a ver no no sé si alcanzan a ver amigos en unos pargos ahí tengo otros dos allá amarrados a la parquita me gusta la parquita voy a explicarles allí ojalá y se dejen amigos vamos a darle pero vamos a estar utilizando este señuelo este es de la marca vulcan que lo pueden encontrar en la tienda pesca fácil amigo un señuelo la verdad qué buenos colores amigos la verdad se ve súper mega efectivo se lo recomiendo bastante amigos la verdad no no he agarrado nada hasta ahorita con él se lo recomiendo bastante no hay todos los pargos que agarré ahorita se los agarré con el camarón artificial pero vamos a calar este amigo la verdad se lo recomiendo muy buen señuelo con tan solo los colores se ve que va a ser un asesino amigos ya sea en los pargos en las sierras no sé amigos pero tiene que tengo que sacarle vídeos a este señuelo la verdad muy bueno ojalá y no lo pierda vamos a darle y amigos aquí lo que lo que vamos a hacer en la pesca de orilla bonita tirase afuera pero en la pesca de orilla amigos cuando quieren buscar pargos robalos turbinas con lo regular en este tipo de estructuras amigos como pueden ver son escolleras de piedras lo más seguro que el pescado siempre ande por la orilla amigos por la orilla de lo que viene siendo las piedras ahí es donde van a cazar ellos a comer entonces lo que vamos a estar haciendo tirando hacia la orilla la piedra amigo es uno de los primeros pasos si estás pescando en escollera o algo así el cargo el robalo todo el tiempo anda pegado a lo que viene siendo la piedra eso le sirve como como yo lo explico es de que el robalo o el pargo están escondidos entre las cuevas amigos entonces están esperando que pase la carnada por enfrente de con ellos para atacarnos como pueden ver otra hacia la orilla vamos a trabajar a como pequeñas corridas pequeños jaloncitos amigos vamos a estar pegando así por la orilla de la que viene siendo las piedras así como jalones algo secos igual uno le varía y le puede variar a más movimiento se lo paran le da movimiento esos son los consejos que les puedo estar dando amigos para la pesca vean ahí tiramos otra hacia la orilla para la pesca con al colmino huyero medio agua rapala si usted que venga ahí el señuelo la finalidad de estos jalones amigos es de que asimule que el señuelo pega pequeñas corridas pequeñas corridas entonces uno al momento de pegarle esos jalones lo que hace el señuelo vibra más y eso hace que destelle más no esto esto plateado esto con dorado hace que brille se mueva vaya vibre más la rapala entonces destella un poco más no destella más el señuelo igual pues hay chance de llamar un poco más la atención no con eso se lo diga las piedras esto lo que vamos a buscar es un parguitos robalos a ver qué tal amigos jalones 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 este vídeo lo más seguro que esté algo corto pero vamos a ver vamos a ver si se nos pega algo por la orilla por la orilla pues hay que tener cuidado amigo hay que tener cuidado y algo de puntería no porque la tirada es como les digo es a la orilla entonces nos podemos quedar atorados en las piedras hay diferentes formas como les dije al inicio este es mi forma de funcionar los señuelos tal vez alguien lo trabaja diferente y también le da resultados pero esto es como a mí me ha dado resultados no aprendí alguno primero amigos primero aunque buen pargo en cámara era que buen pargo amigos muy buen pargo con aquí con él con el gary bait o mino vean nomás que buen colorado amigos que aquí van a estar los pargos y van a estar los pargos esto se lo muestro amigos bueno amigos aquí salió el primer pargo de esta mañana espero que me vean bien ahí vean nomás como trae el señalito ahí bien prendido este mino de vulcan está haciendo letal que buen pargo amigos la verdad que chula de pargo un pargo ya como de 700 gramos qué chulada amigos qué tal el anzuelo ahí como vieron me agarro hablando no me agarro hablando pinta bien pinta bien la mañana pinta parguera amigos vamos a ver si se dejan mostrarle ahí unos cuantos parguitos o sea la finalidad del vídeo era mostrarles cómo yo utilizo el señal o no pero si se dan las capturas durante el vídeo o qué bueno no para que vean que si da resultados este tipo de técnicos ahí está un parguito amigos vamos a seguirle hay tres más otro más otro parguito muy bueno otro parguito muy bueno amigos con una con una rapalita de vulcan vean nomás amigos qué buenos pargos están jalando aquí con mino puro parguito como de manglar esto qué chula vean nomás este color amigos está chingón la neta como les dije al inicio algo bello qué buen pargo amigos este lo vamos a poner ahí a ver si no se nos va de ahí y vean vamos a hacer otro tiro o sea ya era o sea el penetrario espumita aquello trataba de traernos los pegados por las piedras amigos pegados por las siguen haciendo la orilla de las piedras hay que sacarlo de las piedras amigo hay que sacarlo de las piedras que buenos parguitos están jalando aquí vean nomás que está mejor vean nomás vean nomás vean nomás vean nomás qué buenos parguitos amigos qué buenos pargos qué buena con una vulcan con una vulcan de pesca fácil te los muestro amigos como vieron ya salió otro pargo muy bueno amigos son pargos ya estos de como 700 gramos por ahí qué buenos pargos amigos está dando resultados el mino muy buen mino amigo la verdad hasta me pesa tirarlo muy buen color se me antoja para tirarlo en la sierra tirárselo ahí en la sierra en mar abierto pero está quitando la casta está dando la casta muy buen señuelo amigo vamos a seguirle ahí están los pargos pues bueno amigos ahí tenemos otro no lo estaba grabando este amigo vean nomás creo que está muy bueno este pargo amigo qué chingón lo tenemos abajo amigo otro más otro más con el mino otro más con el mino ahí va rockeando vean ahorita se lo muestro amigos vean nomás amigos qué buen pargo pargo ya ya andan pegándole el kilo a estos pargos amigos ahí con la rapalita de vulcan de pesca fácil amigos está activa está activa la pesca amigos la verdad como les dije al inicio la idea no era bueno si se prestaba sacar animales durante el video se los iba a compartir pero la idea era explicarles más bien cómo íbamos a utilizar el señuelo se está prestando amigos ya creo que ya se va a llamar diferente este video ya no se va a llamar como pesca ahora vamos a decir pesca de pargos amigos están los pargos bien puestos ahí está la rapalita sigue dando amigos ya lleva como algunos 5 pargos esta rapalita ahorita y la saqué de su caja está nuevecita muy buena actividad amigos vamos a seguirle amigos esta es otra forma de trabajarlo vean a todos vamos a trabajar rápido rápido jalones jaloncitos 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 y la paramos vean amigos son diferentes formas hay muchas diferentes formas de llamar la atención o más bien utilizar el vino jalones 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 y se la paramos jalones jalones y se la paramos y la paramos ese parar ahí es cuando uno le da chance ahí de que se prendan al pescado amigos cuando aprovecha el pescado para atacar otra forma otra forma de utilizarlo igual se están poniendo los pargos amigos se están poniendo los pargitos están en orillas no me imaginé que iban a jalar ahí pero ahí están amigos la paramos vamos otro no se fue se fue amigo no sé si alcanzó a ver ahí salió el pargo del agua lo saqué más bien con el mismo jalón que le pegué yo y se soltó jalones 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 lo paramos bueno amigos pues como vieron la verdad se me descargó la cámara en plena acción ahí te lo voy a compartir un video aquí traigo a mi compa Kiki me lo traje le digo están jalando los pargos acá atrás acá en la esquinita del manglar justamente cuando quise prender la cámara amigos se me descargó y agarró un pargo muy bueno era un pargo como de kilo y medio yo creo están jalando están jalando como vieron la idea del video era otra cosa mostrarles ahí cómo se funcionan los minos pero está dando buenos resultados no están jalando los pargos vamos a darle amigos este es el pargo que le comenté ahorita que ya lo traía y se me descargó la cámara justamente en cuanto lo traía que buen pargo ahí muy buen pargo ahí está el señorito de Vulcan dando guerra haciendo de la suya aquí en los pargos haciendo de la suya vamos a seguir tirando hay que aprovechar la manchita de pargo que está aquí ahí tenemos otro amigo tenemos otro pargo ya lo vi ahí está otro pargo muy bueno qué chula de pesca ahí está amigo otro más vamos para allá otro y otra vez ahí vieron amigo este si no se soltaba me la tronaba o la neta se encuegó aquí me mandó me mandó un recuerdito amigo otro aquí abajo me agarró amigo aquí abajo qué buen pargo qué buen pargo qué buen pargo ven nomás ahí va ahí va para allá ahí va para allá amigo ahí va para allá amigo un pargo amarillo un pargo amarillo un pargo alazán este es un pargo amarillo un pargo alazán lo vamos a liberar estos son buenos porque estos no crecen mucho amigo la verdad y tiene buen tamaño pero no lo vamos a soltar para llenar todos de un solo color amigos todos parquitos de un solo color vamos otro amigo otro pargo otro colorado amigo están chicos aquí están disminuyendo el tamaño ahí va amigos para el agua queremos buenos queremos buenos están jalando los buenos que crezcan esos a ver tenemos otro este es un pargo fresco este es un cubierto muy bueno veanlo nomás amigos este es un cubero pargo prieto ya dejaron de jalar los pargos vean nomás como me la dejaron amigos me la quebraron la rapala aquí como pueden ver me la arrancaron el otro para poner el anzuelo la verdad me pesa porque estaba muy bonito pero ni modo amigos si se apagó o no se apagó con la pesca le vamos a tener que mandar un mensaje a los de pesca fácil para que se reporten más con este tipo de rapala amigos dieron muy buen resultado amigos bueno amigos pues así voy a dar por terminado este video vean nomás la pesca se los voy a mostrar bien se armó la parís ya tengo otros más voy a meterlos aquí y amarrarlos y vamos a darle bueno amigos pues así de esta manera es como vamos a dar por terminado el video como vieron usamos el señuelo de la marca Vulcan de la tienda pesca fácil amigos ahí igual pueden usar el código descuento y rafishing para que tengan ahí un descuento de su compra amigos igual pueden encontrar señuelos cañas todos los artículos de pesca ahí lo pueden encontrar amigos muy recomendada esa tienda en una tienda de pesca en línea con compañía de compas de varios amigos de buenos amigos espero les haya gustado no olviden suscribirse y nos vemos en el próximo video